Hola muy buenas tardes, este es el primer unboxing del canal No es que ha habido cosas para hacer unboxings, pero es la primera vez que grabo uno El día de hoy llegó un paquete Este paquete contiene un producto que nos permite grabar por medio de HDMI Pues ahora si que lo que le conecto es ¿no? Adicionalmente en el canal había estado subiendo gameplays y esto mediante playstation 4 Ya que esta consola permite de forma fácil streamear y grabar videos, capturar videos y subir videos Sin embargo pues el repertorio de juegos retros pues no tiene, esas características no las poseen las consolas de la generación pasada Ahorita pues cuento con un Wii U, un PS3 y demás Así que pues la idea es de que poder grabar jugadas de estas consolas pues ya y subirlas al canal Pues bueno, sin más preámbulo Pues vamos a abrir aquí Esta chica la caja La H Video Capture De la marca AGP Tech Pues estamos viendo, cotizando ¿no? Diversas opciones de las más populares que son Avermedia y el Gatogame Pero sus modelos básicos así que ocupan ya fuerzas una computadora donde guardar Y las opciones que permiten grabar sin necesidad en una computadora pues elevan su costo Y de repente pues me topé esto en Amazon Así que pues tenía un precio bastante razonable Y a su vez permitía no necesariamente depender de una computadora para guardarlas jugar Y pues me gustó el precio y pues los reviews que he estado viendo yo en YouTube pues Pues muestran una calidad bastante decente por el precio Así que pues vamos a probarla próximamente con algunos gameplays de juegos que siempre he querido subir al canal Pero que pues por limitaciones de la consola pues no se habían podido Pues bueno, ya vemos la caja Aquí viene el aparatejo Está chiquito Entra para el micrófono La usb host O donde vamos a conectar nuestro medio de almacenamiento La entrada y la salida Y pues obviamente la entrada de la fuente de alimentación Pues viene un instructivo Y se ven Algunas cosillas que vamos a leer después A ver qué tal Cómo conectarlo a la PC Espero que se pueda streamear Aunque según todavía han dicho un YouTuber Que según todavía no se podía Esperemos que sea equivocado su verito Y El siguiente El bunche de cables Disco con instalación ¿De qué es esto? HD Video Capture Otro manual Para la captura Este ya viene en varias idiomas Pero está muy bien Aquí viene el cable de corriente El HDMI Afortunadamente pues como decían en el video Pues no cuenta con la entrada de video componentes Aunque estoy viendo que este aparato Como que no lo trae No de hecho no, no lo trae Pero bueno Creo que Tenemos que comprar un adaptador Un convertidor HDMI Para pasar gameplays de PlayStation 1 y 2 Pero bueno Aquí está AGPK Tech Vamos a ver Qué tal funciona Pero eso es la materia de tu vida Gracias por su atención Aquí se despide Miguel De Amrower Gracias por ver Gracias por ver Gracias.